¡Hola y bienvenidos fans de Herbia Games! Soy Levi Yator y estamos aquí para continuar en Shadow of Mordor. Anteriormente terminamos el modo historia, el modo normal, acabamos con Sauron y ahora vamos a hacer el Señor de la Caza y después el Señor de la Luz. Ambos son del Season Pass, del DLC, que me compré el Season Pass y ambos son los dos DLCs. También puedes cambiar aspectos y esas cosas y el modo historia tiene nuevas runas y nuevos orcos y tal. Supongo que me lo volveré a pasar porque es un juego que me gusta bastante pasármelo, no es muy largo y tal, me hace bastante gracia. Vamos a hacer el Señor de la Caza primero y luego el Señor de la Luz porque ha salido en este orden. Más que nada, el Señor de la Luz salió primero, pero como no importa cuál salga primero. Vamos a ir primero con Torbin, porque esta es la historia de Torbin. Ah, y ahora somos el tío vestido de cazador. Creo, o sea, es una historia aparte, ¿verdad? En plan, de que es la historia de Torbin o... Torbin y su hermano, o es solo... ¿Cómo se llamaba este tío? Es que ha pasado... Talion. Es que ha pasado tiempo desde que me lo pasé. O es Talion solo cazando, no tiene sentido, ¿verdad? Lo normal sería que fuera... Si Sauron logra reforzar a sus Urus con bestias, su ejército será imparante. ¡Guau! Supongo que eso te habrá costado pensarlo, ¿verdad, Talion? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que era lo primero, o sea, en plan, era... No tengo tiempo para otra de tus cacerías, maese enano. Eras Torbin. Pero esta cacería es tuya, capitán. Acaba de llegar a Nurn un grupo de caudillos que se hacen llamar... Los Domadores. Parecen una presa perfecta para mí. ¿Qué necesito saber? Ah, no. Sé que conoces a los Karagors. Yo te enseñé todo lo que sabes sobre ellos. Pero deja que te hable de sus primos de... Torbin, ¿qué hay de los caudillos? No me trajiste aquí solo para cazar otro gato salvaje, ¿verdad? Solo para cazar otro... Presta atención, capitán. Voy vestido de... Estos Karagats son... A ver, un momento. Fortaleza de península, fortaleza... Diario de Torbin... Ah, no. Estos son todos diarios. Vale. Pero entonces... Esto es... Bueno, no están los Capitanes. Una variedad sigilosa de más allá de Nurn. Pueden sorprender a cualquiera. Y lo que es peor... Este nuevo domesticador... Ha estado quemando las tierras al norte. Entonces es como una historia aparte, ¿no? Pretende capturarlos... Y quebrar su voluntad... Para unirlos... A la hueste de Sauron. Todo caudillo es un azote de esta tierra. Domador o no... Acabaré con él. Eh, tranquilo. Lo primero es frustrar sus planes. Y no veo mejor modo de hacerlo... Que usar a los mismos Karagats... Contra esta escoria, orca. Pero entonces, ¿cómo sé yo...? ¿Qué poderes tengo? Tengo toda la vida al máximo. Tengo toda la vida al máximo y... Hay un Karagat oculto en esos arbustos. Vale. Un Karagat. Eso es un Karagat. Ahí está. A por él. No, no me acuerdo de jugar a esto, eh. A ver. A ver. Esta bestia parece útil. A ver. Montad un Karagat. Manténme a la izquierda para mover con sigilo. Modo sigueso pulsada. Modo sigueso pulsada. Modo sigueso. Modo sigueso. Muerte de haber montado. Vale. Ahora escucha. Cerca hay un campamento Uruk al que llevan las bestias que capturan. Te sugiero que les des una sorpresa con tu nueva... Más poma. Estruendernos si quisiera. Vale. Lo de siempre, pero este puede ser sigiloso, ¿no? Espera un momento. Cómo me bajo de... Control. Creo que hay un diario de estos. Quita, bicho. Cómo era para meterme en el modo este... Luminoso. Por el... Ah, vale. Ahí. Vale. No, pero no. Es que no quiero montar. Quiero coger ese objeto. Esa es. Los diarios de Thor 20. Si hay por el Thor. En Mordor no faltan nunca relatos terribles. Y pocos son más aterradores que el de los Capitanes. Bueno, sí. Eh, a ver. Nunca los he visto en persona. Pero su descripción parece salida de una pesadilla. Un hombre que sufre una perpetua agonía. Atrapado en una armadura que no crece con él. Otro maldito por empuñar la mata de Sauron... ¡Oh! Es una montaña. Y del más poderoso de todos, la mano negra. Ni siquiera se habla por miedo en estas tierras. O sea, X. Al producir recuerdo. Así mi barba carezca diez varas. Antes de cruzar mi camino con estos villanos. Prefiero cazar presas más sencillas. Eh... En Mordor no faltan nunca relatos terribles. Vale. Ya está. Vale. Por fuera. Entonces... ¡Ey! ¿Cómo he abierto esto? Cabrillo. Pero... No entiendo. Ah, y la de esta está vacía. ¡Ah! ¡Uy! Estas son las que vienen de... Con el DLC. Estas son las DLC. A ver. ¿Mata orcos? ¿Qué hice? A ver... Fue de Tormenta Urfael. De arma legendaria. Madre mía. Madre mía. No hay prioridad de... Dane el cuerpo de... Dane el cuerpo de... García Elfica. Tormenta Elfica. Era una oportunidad regresada. Te ha contado Shuru. Vale. Pues... Me va a poner por esto, tío. No estoy leyendo una mierda de lo que... De lo que cojo, pero que manda. Yo que sé. Me mejoras... Vale. Me mejoras lo tengo todo, ¿verdad? Sí. Atributos y esto lo tengo todo. Vale. Uy. Espera. 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 El enemigo evitaba a los capitanes negros. Y hacía bien. Ya solo queda la mano negra. Y voy a acabar con él. Vale. Guau. No se oye. No se... No se oye. Apenas, eh. ¿Puedo matar al... Al... Al carago en sigilo? No, ¿verdad? Esa mierda no... Esa mierda no va así, ¿verdad? Uy. Uy. Matad a su bestia. Vale. Vale. Ehm... No, a ver. Es que... A ver. No. Me está extrañado. Me está extrañado. Porque me sacan las aventuras de Thorbin con su hermano. A lo mejor luego lo es, si solo es un preludio o algo así. Pero no sé. Vale. Elimina cazadores Uruk. Malditos cazadores Uruk. Malditos cazadores Uruk. Hola. Me ha... Me ha mirado pero no ha parecido importarle mucho. En ese momento no... No le ha... No le ha resultado ni una prioridad siquiera. Si os he intentado entender la diferencia entre... Es que no sé. La diferencia entre un Karagor y esto. Porque... Que le cambian el nombre. Es que no... No... Hala. Ya está. Thorbin. Ven para acá. No sé. Podrían haber creado... Dime que habrá más bestias. Que no sean solo esto... O Graurux más fuertes. Que habrá algún bicho nuevo, tío. Quiero entender que no solo me van a dar... Un par de misión cejas nuevas. Es que va a haber algo nuevo. Su plan se ha ido al traste. Pero aún queda trabajo para asegurar que los Urux no lleguen a domar... Para los Karagats. El caudillo. Del domesticador. Si... Hay que acabar con ese demonio antinatural. Para hacerle salir... Lanza a los Karagats contra su campamento. Cuantos más Urux maten... Mejor. Está hecho una... Está hecho una mierda el... Oh, lo he desbloqueado. Una breve introducción. Oh. Zurmund domesticador. Caudillo de élite. Tiene tres guardaespaldas. Hay que hacer otra vez lo de los guardaespaldas. No permitiré que los Urux dominien a estos Karagats. Es que... Oh. Madre mía. Hay un montón de misiones. Festín de carne. Rastreo rápido. Vale. Vale. Hay un montón de misión cejas. Hay un montón. Vale. Vamos a hacerla más. Vamos a hacer una. Vamos a hacer un viaje rápido. Son demasiado calenturosos. Vale. Y vamos a hacer... Esta mismo. Avisión injustificada. Vamos a hacer un nuevo aliado para combatir esta amenaza. Vamos a hacer esta. Aún no vamos a hacer lo del caudillo. Vamos a hacer esa primero. Vale. Hay que volver a matar a los caudillos domadores. Vale. Ahora soy súper poderoso. Tengo todos los poderes al máximo y tal. No me acuerdo cómo iba todo. En plan de... Lo del poder de sigil infinito. Presta atención montaraz. Tu montura está aquí. Montar es instantáneo. El carnicero envía grupos de exterminio. Que acaban con toda criatura que encuentran. Son asesinos brutales. Todos ellos. Es un caudillo ambicioso con un ejército bien entrenado. Me encanta que puedas soltarle el ratón. Que no necesites. Pero si algo me has enseñado maese enano. Es que la cacería puede volverse contra uno. No estoy muy seguro de lo que se te pasa por la cabeza. A lo mejor... Esto tiene más sentido. Vamos. Si empiezas una partida de cero y... Y estas misiones te las encuentras por ahí. Les demostraré que no se puede domesticar un modo. Me gusta el plan. ¿Sabes? Pero tampoco importa nada. Aunque no es muy militar. ¿A que no? Has pasado demasiado tiempo conmigo. Pero hay un... Pequeño problema... Que deberías saber. Pese a la evidencia... Ahí está. Exacto. Tus problemas raramente son pequeños, Torbin. Sí, bueno. Entonces esto no te sorprenderá. Estas tropas ya han acabado con un Grau. O tres. O. Deberás atraer a un Grau Gorrendo. Un ser repulsivo y muy escaso. Inmune al veneno por todos los ghouls devorados. ¿Grau Gorrendo? ¿Eso no es redundante? No sé muy bien qué significa redundante, pero si es venenoso, entonces sí. Es extremadamente redundante. Muy bien, maese enano. Enséñame a atraer a esas criaturas. Pero tío, no es más que otro Grau. Sí, será todo lo guay que quieras, pero es otro Grau. Sí. ¿Cómo era? Ah, F, F. ¡Oh! Me he cargado al bicho de Torbin, ¿verdad? Carnada para Grau. Dijada para un Grau para invocar un Grau Gorrendo. Carnada para Grau. ¡Guruks! ¿Esa cosa existe? Envenenó a 10 Uruks de una vez. ¿Cómo envenenó a Uruks? Espera, me quiero subir a... Espera, ¿me tendré que subir a esto? En teoría puedo. Sí, sí que puedo. ¡Bien! Montarar un Grau Gorrendo. Me han depusado esto para montar y montar y usar por mito proyectil. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Es infinito! Buah, que asco Vale No, lo del veneno mola Pero no tiene ataque básico El ataque básico Es vomitar Corbin, te vas a reír Tengo que tirarte las habilis encima Vale El carnicero habrá perdido sus grupos de asalto Pero mientras permanezca en su fortaleza Puede entrenar a más asesinos Lleva un grau corriendo a sus puertas Para que sepa lo que le espera Que se ríe Ah, vale Hay que ir matando a los caudillos estos Alcanzar arqueros con el polémico proyectil Para atraer a Zugor Vale, vamos a por él directamente Solo hay que matarlos No hay que controlar A sus... Incluso los Uruks temen a los monstruos de mal Asustal O sea que no es tan problemático Eh, ¿dónde está? Vale, está aquí Ah, pues vamos para allá Debo matar al carnicero Y mantenerlos asustados Espera Un momento Vamos para allá Vamos a hacerla y ya terminamos el episodio Corre Ah, pues sí que corre Sí que corre Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, primo A ver si matamos a este Vaya, por dios He aplastado a esclavos Eso podría haber salido más Ya diré, me lo volveré a pasar Probablemente del principio Todo otra vez O sea que... Espera, quiero subir ahí He dicho que quiero Subir ahí ¿No puedo subir ahí? Pues me bajo Graur, quieto ahí, eh Ni te se vaya a ocurrir A ver Ni te os ocurra ni morirte Ni nada, eh Vale Ahora, ahora, ahora me subiré En el... Lleva a un Graur Correndo a sus puertas Para que sepa Lo que le espera Qué bien Que ya estabas aquí, eh Oh, tiene papadita Alcanza arqueros Con el vómito del proyectil Del Graur Horrendo Arquero Pero si los arqueros están arriba ¿Cómo le puede dar? Ah, bueno Tampoco es ilimitado El... El este, eh Que bien de esto Tiene un rango prácticamente infinito A ver Vale, hay que comer un poco Oh, ha muerto el Graur Oh, es 8 Hombre, no es tan fácil Si lo matan Espera, quiero coger el... Ahí estamos Vale, lo vamos a intentar Si lo que buscas Es una presa notable Y un trofeo respetable Los Caragos recorren Moro en feroces manadas Cuidado Cuidado Porque su vez En medio tiempo es fuerte Su manada Cuidado Porque son veloces Y al mismo tiempo fuertes Sus garras Vale, ya está No lo voy a esperar Todo el rato, tío Vamos a intentarlo una vez más Esta vez vamos a ir más despacio Mucho más... Vamos a ir mucho más despacito En plan... No meterse ahí a lo bestia Porque el Graur muere enseguida, tío No tiene nada de vida El Graur Que sí, que estos tíos Ya habían matado varios Pero tío Lleva un Graur Correndo a sus puertas Para que sepa Lo que le espera Si lo matan No es tan fuerte A ver, si son muchos No es tan fuerte Y no puedo concentrarme En todo Pero es que tampoco puedo Disparar, ¿sabes? En plan No puedo usar La puntería élpica Me puedo desmontar Ah, me tiró las moscas Como el Gai No le doy Madre mía Mira la vida ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la vida? Es que mira eso Tengo que comer a alguien Y aún así es que comer a alguien Tampoco cura mucho, ¿eh? O sea, no cura prácticamente nada Mira eso No tiene nada de vida Ya no tiene nada de vida Vale, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Come, 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 come Ahí, ahí, ahí Vetele Ahí, come, come, come A ver, en el suelo Cometelos, tío Ya sabes, tíos En el suelo Como van viniendo y no son Una amenaza muy grande ¿Qué era eso? Ah, vale, que he empujado a uno Vale, ahí, vomita Cabrón Vale, poco a poco, ¿eh? Vale, atrás Atrás, 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 atrás Atrás Y ahora que si quieren venir que vengan Y me los voy comiendo Es que mira eso, tío Mira, mira mi vida Mira mi vida Espera, ahí hay dos Una carnada Caragor Ven pa' acá Vaya He soltado Caragor Bueno, no me van a hacer daño a mí, ¿verdad? No, no tienen por qué Vale, ojo Ojo, 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 ¿eh? Me estaba atacando el Caragor Ha sido un error Espera Tengo que comer algo Espera Espera Aunque sea un arquero Me da igual Tengo que comer algo Me matan Tío Es que no dura nada Es que si En cuanto te metas un poquito Estás muertísimo ¿Quién es? Un capitán No es el Hombre, no es el caudillo El caudillo Es que no dura nada Y encima he llamado a los Cara A los Caragor Cago en la Vale, vamos a volver a intentarlo Me lo voy a pasar, hombre Ya Cortaré las veces que falle Y solamente me lo pasaré Y ya está Si me acuerdo, vaya Pues luego ya Si yo digo de cortar Y luego no No corto una mierda Me da toda la pereza Pero bueno ¡Epa! Mira, la última vez, ¿eh? La última vez Si no ya corto Si no ya corto Y ya me lo pasaré Yo grabo solo como me lo he pasado Y como mato al tío este Supongo que otra forma de hacerlo Es ir corriendo Voy a ir por aquí Vamos a ir por aquí esta vez Mira que es especialito El caudillo, ¿eh? Solo sales y descubre que 20 arqueros han sido devorados Escupados por veneno de Graur No puedo hacer explotar eso Ah, sí, sí que puedo Bien El veneno de Graur combuste Eso me alegra y me tranquiliza Me reconforta, en cierto modo Es que a lo mejor Si no me meto en la fortaleza como tal Tengo más posibilidad de sobrevivir ¡Jope! Me está matando este de aquí ¿Es tan importante curarte constantemente? Porque sí, todos estos me están tirando O sea Achas y mierdas me están tirando todos estos No llego, ¿verdad? No, el este no llega tanto Vale A ver, un poco por aquí ¡Ojo! ¿Qué hablas? ¡Ay! Le he dado... He vomitado demasiado pegado a la... ¡Ay, Dios! Espérate ¡Otra vez! ¡Venga, hombre! ¡Pero que ha muerto rapidísimo! Bueno Ya agraparé cuando llegue al final Y con estos dos ¡Terminamos! ¡Bien! Terminado A ver He tenido que hacer demasiadas guarrerías Para que esté contento con esta misión Bueno, guarrerías de matar a uno Volver Ponerme a comer O sea Ahora el Graur da igual, ¿verdad? Vale Es que me he enterado demasiado tarde Que el... El... Vomito de Draur Hace daño al Graur O sea Le daña Entonces no puede vomitar ilimitadamente Me da cuenta demasiado tarde Vale Pues como el Draur Ya es un poco que da igual que muera o no Vamos a meterlo ahí a la bestia A ver qué pasa Dará igual, ¿no? La misión no decía que matara al Graur con... Ah, ya ha muerto ¡Oh! Oh, pues verdad Puedo hacer el marcado de combate Bueno, mi espada se quema Ahora Vale A él no puedo porque aún es No, vale Se inmune a... Vale No me deja Pues lo mato Pues te mato Uh, hay muchos arqueros, eh Hay muchos arqueros Me acabo de dar cuenta ¿Ves? Me están dando los arqueros Espera, espera, espera Vamos a apartarnos un poco ¿Cómo era? Control Flecha de fuego Control ¡Wow! Vale Ese es el tío del lanzamisiles El típico graciosillo Al que le dan un lanzamisiles Pues vas a morir, colega Se ha muerto No hay bestia que no pueda matar Os destriparé a ambos No, si a ella la habrás destripado Es que era muy absurdo Es que era muy absurdo, tío No sé, era muy absurdo ¡Wow! Ah, además es maestro de combate Escúchame 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 Así morirán todos los enemigos de Sauron Escúchame Que esto... Pero... Pero vamos a ver Vamos a ver Cabeza, cabeza, cabeza ¡Estochísimo! ¡Estochísimo! ¿Con sigilo a lo mejor? No me interesa ¿Con sigilo? Es que no sé O marcando... Es que... Uy, es que no sé No me digas Por el amor de Dios Que tengo que volver a hacer esto No, por favor Vale, no Es directamente el caudillo, ¿verdad? Sí Vale, vale, vale A lo mejor a este... Este es... Es débil a los Graurks A los ataques a distancia seguro Pero también a los Graurks Es lo más obvio, ¿no? O sea, lo que parece más lógico A ver Es que el Graurk no va a llegar hasta ahí, ¿eh? Ni de puta coña, ¿sabes? Es que el Graurk no llega hasta el tío este Es que tampoco lo pretendo Le voy a dar flechazos Le voy a matar a flechazos, ¿eh? Vale, entreteneos con él, ¿eh? Un abrazo Es que no iba a llegar, ¿eh? O sea, es que... Me ha costado tanto que... Matarlo si ni siquiera me he metido En ningún momento me he metido en la fortaleza con el Graurk Siempre he estado fuera No sé Es eso, ha pasado... Es tan difícil que resultaba absurdo Entonces... A lo mejor con un remate sigiloso también lo puedo reventar la boca a este tío A lo mejor es débil al sigilo Es que no lo sé No sabemos a qué es débil, ¿no? Os lo ha dicho He intuido Graurk, pero... Vale, a lo mejor es débil el sigilo Vamos a verlo No puedo matarlo No, no llego Vaya por Dios Sí, pues te vas a reír Porque tengo muchas flechas Ahí es donde duelen, ¿eh? Venga, hasta luego Te saludo como guerrero Pero has venido a Mordor a morir Hombre, tampoco... Hombre, es que es maestro... Maestro de combate con... ¿Qué? ¡Hala! ¡Hasta luego, caudillo! Fugor, cazador de bestias Muerto Mira la sangre como sale ahí, súper falsa Nadie ha extendido a caudillo, ¿verdad? Todavía, como tal Vale, eh, es una épica No, vale, solo quería darte una paliza Es que, ya que se ha asustado Vale, me ha dicho que no puedo Yo también ¡Ven! ¡Ven! Cacho puta, ven para acá ¿Te quiero pillar? ¡No puedo pillarlo! ¡Muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Tengo que usar el poder de las piedras! ¡Ahí! ¡Vaya tío, a quién engañas! ¡Ah! ¡Bien! Lo siento, has venido por aquí y... Luego no es bloqueado Tuve que hacerlo ¿Qué es? ¿Ejecuta a un... ¿A un Karagor? Vale Pues ya está Lo dejamos justo aquí ¡Cojones! ¡Uy! Si no, no puedo Subirle encima Vale Lo dejamos justo aquí Que se ha hecho un poco largo Así que nada Próximamente Más 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 Saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!